¿Qué es el objetivo de la Cámara Alta? No hay nunca consenso, trabajo, responsabilidad de construcción pensando en el momento que estamos viviendo y el lugar que ocupamos. Así que esa es mi visión, mi compromiso y la responsabilidad que asumimos frente a los fueguinos y a toda la ciudadanía.